A lo largo de estas fiestas en San Fermines se va a poder disfrutar de cuatro espacios en los que el Ayuntamiento de Pamplona ha querido colaborar con organismos y entidades y asociaciones locales para promover unos espacios de mayor programación y oferta cultural y festiva. Estos cuatro espacios que se van a poder disfrutar a lo largo de estos días son el Nafarroa Oñes, que está aquí en Vizcabella, Erri San Fermiñac, situado en Plaza de la O, la Federación de Cazas Regionales, que lo podemos encontrar en el Bosquecillo, y el Espacio de la Diversidad Cultural que se encuentra en Antoniuti. En estos espacios podrás disfrutar de conciertos, actividades que se desarrollan a lo largo de todo el día y que también puedes encontrar un espacio como más agradable y más tranquilo para que puedas comer, disfrutar con tu familia y amigos de las fiestas de San Fermín. Lo que el Ayuntamiento realiza para apoyar estos espacios se compromete también a ofrecerles un escenario, unos baños y luego también se les facilita las acometidas de electricidad y de agua. ¡Gracias!